Los políticos en un minuto. Sin pensarlo dos veces, el presidente de la Canaco Saltillo, Alejandro Pepi, se lanzó duro contra la corcholata de Morena, Ricardo Mejía Verdeja, por tener nada más en la capital de Coahuila, 100 espectaculares para promocionar su imagen, lo que da una idea de su necesidad tan grande de ser reconocido por la población, aunque sí se le conoce, pero por sus malos resultados como subsecretario federal de Seguridad. El recién estrenado rector de la Narro, Alberto Flores Olivas, ya se enteró de las dificultades presupuestales que enfrentará para dirigir esta casa de estudios, pero es de reconocerle que haya enfatizado en su toma de protesta que el reto aún y pese a los recortes es generar más conocimiento científico y tecnológico para apoyar la producción de alimentos en México. Ha trascendido que el próximo lunes habrá un pronunciamiento importante del Partido Unidad Democrática de Coahuila y los que dicen que saben apuestan doble contra sencillo a que el anuncio va en el sentido de que la UDC tendrá candidato propio y que todo apunta a que sea su líder moral, Evaristo Lenin Pérez Rivera.